Quiero comenzar con lo que ha sido noticia en la primera página de los medios más importantes de la región, que fue lo ocurrido el día de ayer en Venezuela, cuando ocho senadores del Brasil llegaron al aeropuerto internacional de Maiketía, que sirve a la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, fueron recibidos, allí lo vemos, por María Corina Machado, Mixi Capriles de Ledesma, vemos a Lilian Tintori, a Patricia de Ceballos, e iban a Ramo Verde, era la intención, a intentar ver al preso político Leopoldo López. Bueno, muy bien, de allí de ese sitio que ustedes están viendo, que esto es más o menos el estacionamiento del aeropuerto, ellos abordaron un autobús que vimos también allí en las tomas, bueno, y en eso pasaron las seis horas que pasaron en Venezuela, montándose en el autobús, bajándose del autobús, montándose en esta unidad para intentar subir a Caracas, y volviéndose a bajar, porque simplemente el tráfico estaba totalmente cerrado, trancaron todas las vías de acceso a la capital de Venezuela, dijeron que estaban reparando unos túneles, que había una manifestación por otro camino, lo cierto es que los senadores, entre ellos está Aesio Neves, a quien vemos allí en pantalla, ex candidato presidencial del Brasil, pues se tuvieron que devolver, Jairo. Y Dania, esto es quizás uno de los capítulos más interesantes de la telenovela, del drama, de la crisis, de una dictadura que yo creo que no corresponde al siglo XXI, parece ser una dictadura de mediados del siglo pasado, cuando diferentes señores feudales se creían no solamente titulares de la vida de muchas personas, sino de manera particular los jefes de la diplomacia interna, estableciendo quién cruza y quién no, en un país que aparentemente debería ser democrático. Es lamentable, no solamente porque confirma el aislamiento que tiene la administración de Maduro, el cerco mediático que le puso la inteligencia cubana, sino particularmente algo. Creo que ellos están quemando las naves, y esto en política es muy peligrosa. Esa famosa frase de quemar las naves, que obedece alguna afirmación hace ya muchos siglos, de un famoso conquistador, cuando se sintió sitiado en México y ordenó quemar las naves para que ninguno de sus combatientes españoles tuviera la más mínima oportunidad de echarse para atrás frente a un enfrentamiento muy fuerte, hablamos de Cortés, hace referencia en términos políticos a esto, y Dania, cuando los dictadores saben que están atrapados, que no tienen salida alguna, empiezan a tomar este tipo de medidas, porque ya les importa cinco lo que pueda ocurrir desde el punto de vista de su seguridad personal y desde el futuro de su régimen político dictatorial. Quemar las naves significa que no importa si son senadores, representantes, ministros o expresidentes, lo que importa es mantenerme el poder, así me cueste la vida. Y creo que esa es la situación, la fotografía más exacta de lo que ocurre en Venezuela. Varias organizaciones políticas hoy han calificado como un atropello, el recibimiento que diera el gobierno de Maduro a esta comisión de senadores activos. Oliver Fernández, periodista NTN24 en Caracas, preparó este informe con varias de esas reacciones. Veamos. Los primeros en condenar este atropello fueron los propios senadores al ver que los accesos hacia la capital venezolana fueron cerrados deliberadamente para evitar que cumplieran con la misión. Consideran que lo que sí quedó claro es el carácter autoritario y dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro. No se explican cómo pueden recibir de esa manera a una delegación oficial de otro país. ¿Cómo califica usted este retraso que han tenido para poder subir a una misión que ya ustedes habían pautado hace mucho tiempo? Este viernes distintas organizaciones políticas y huelguistas se trasladaron hasta la Embajada de Brasil en Caracas, donde exigieron un pronunciamiento del gobierno de ese país para rechazar la agresión hacia los ocho senadores que no pudieron cumplir con quienes han sido víctimas de la violación de los derechos fundamentales. Presidenta Dilma Rousseff, es momento de fijar posición, es momento de hablar claro con lo que pasa en la región. Ya en la comisión de senadores oficiales fueron maltratados, fueron agredidos. No se puede dar la espalda a lo que sucede en la región, así que por favor. Parte del petito que hemos hecho en esta huelga de hambre, en esta huelga por libertad, es la observación internacional calificada. Brasil tiene mucho que decir al respecto. Brasil tiene mucho que hacer al respecto. Internacionalistas también han fijado posición, argumentan que se trata de una emboscada gubernamental para evitar quedar al descubierto ante el mundo sobre la manera como se violan los derechos humanos en Venezuela. Porque además está clarísimo que ellos habían solicitado todos los permisos correspondientes a las autoridades venezolanas, entonces de alguna manera fueron emboscados. Fueron emboscados de una forma traidora además y de una forma muy peligrosa porque estas turbas a veces se vuelven incontenibles y desatan una violencia como la que hemos visto nosotros en el propio parlamento venezolano, con heridos, con golpes, etc. Entonces yo siento que fue muy prudente la actitud de ellos de volver a regresar inmediatamente a Brasil. Representantes de la mesa de la Unidad Democrática exigieron a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, que defienda a sus senadores, donde en Venezuela se les violaron sus derechos fundamentales. Para este sábado se tiene prevista una concentración en la Plaza Bolívar del municipio Chacao, donde los representantes de los diferentes partidos políticos rechazarán el maltrato hacia estos ocho senadores brasileros y exigirán la liberación de los llamados presos políticos. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Jairo Libreros. Y Daniel, me quedo con dos frases que me dejan muy preocupado. La primera, el diputado, que me parece muy inteligente, y creo que esa es la afirmación, que no solamente esperaría uno de voces de la oposición democrática en Venezuela, sino de las diferentes personas que están comprometidas en América Latina, de manera particular con la vigencia de la democracia y los derechos humanos. Creo que para la presidenta Dilma Rousseff, sin duda, hay que tomar una posición. Creo que esa frase resume no solamente lo que se espera en Venezuela, en América Latina, sino en muchos otros lugares que sufren a diario, no solamente por el deterioro en materia de derechos humanos, sino por la situación democrática. Pero en segundo lugar, creo que esa frase, la emboscada, creo que es precisa en relación con los hechos del día de ayer. Creo que ni las FARC en Colombia tienen tantas habilidades para emboscar de una manera cobarde al enemigo. El gran problema es que en Colombia las FARC se encuentran en un conflicto armado, y a quien enfrentan son a unos militares que en el caso de Colombia y de América Latina se han destacado por su valentía, por su capacidad, y de manera particular porque están preparados para la guerra. Pero es que en Venezuela lo que estamos viendo es completamente diferente. Vemos una cantidad de personas, muy seguramente vinculadas con colectivos, con actividades de inteligencia clandestina, preparados para la guerra. De una manera cobarde emboscan a diferentes personas, pero no caen en cuenta de algo. Las víctimas de este tipo de atropellos son políticos, son sociedad civil, son personas que no están formadas para este tipo de tácticas militares, que muy seguramente en Venezuela se recogen no solamente la experiencia cubana, sino la experiencia de las FARC que se siente como ánimo y dueño durante los últimos años en Venezuela. Es bastante preocupante porque están aplicando estrategias de la guerra frente a personas que no tienen la más mínima capacidad de defenderse y que representan completamente lo opuesto, la dignidad de la democracia. Jairo, vamos a conocer una reacción en Brasil. Quiero saludar a Rogerio Mariño. Él es profesor, economista, diputado federal del PSDB, el principal partido de oposición a la presidenta Gilma Rousseff. Diputado, es un gusto saludar desde Venezuela, desde, perdón, desde el Centro Internacional de Noticias en NTN24. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todo el pueblo de Venezuela y también de América Latina. Diputado, ¿cómo se han tomado en Brasil lo que ocurrió el día de ayer con estos ocho senadores que pretendieron visitar a los presos políticos, que llegaron al aeropuerto, pero que no se les permitió llegar hasta la capital? La primera, obviamente, de profunda indignación. Tenemos un tratado firmado con Venezuela a través del Mercosur. Un tratado que fue aprobado por el Congreso Nacional, por los senadores, que permite justamente ese intercambio de parlamentarios. Son países democráticos que no tienen nada que esconder en relación a los derechos humanos y al movimiento libre de las personas. Nosotros estamos aquí en Brasil muy afectados por la manera en la que fueron tratados los parlamentarios. La comitiva de parlamentarios brasileños que se dirigieron a una misión humanitaria en Venezuela, en Caracas, para visitar a los presos políticos, a los presos de conciencia, para verificar cómo estaban siendo tratados, para ver si estaban cumpliendo el tratado humanitario que ha firmado Venezuela. El presidente del Parlamento venezolano estuvo en Brasil y fue muy bien tratado. Fue recibido por la presidenta de la República, por los poderes del país, y no imaginamos que habría pasado o que habría dicho el Congreso Nacional si hubiera sido tratado de esa manera. Diputado, buenas tardes. Según el derecho internacional, una delegación oficial en ejercicio de la representación de un Estado cuando se encuentra por fuera, representa la dignidad de un país. ¿Usted no cree que este tipo de agresiones es una bofetada a la soberanía de Brasil? No hay duda, lo que pasó ayer, que el Parlamento suspendió estas sesiones y dio una moción de repudio a lo que pasó en Venezuela. Nosotros tenemos un profundo respeto por los venezolanos, por su lucha, por su historia, la resistencia que los venezolanos han mostrado. Nosotros hemos visto esto en Brasil, somos solidarios. También nos emocionamos con esta lucha de los venezolanos y entendemos que en este momento lo que pasa en Venezuela es la supresión del Estado de Derecho. La oposición brasileña sabe que hay una forma de trabajar que no tiene que ver mucho con un proceso democrático. Estamos profundamente indignados por el trato que tuvo esta comitiva. Estamos exigiendo que el embajador brasileño en Venezuela y el ministro de Relaciones Exteriores den un esclarecimiento de lo que pasó y también que le exija a Venezuela el cumplimiento de este tratado que se firma en Costa Rica, que es justamente ese intercambio de parlamentarios y entendemos que fuimos agredidos. Y si hubieran cumplido, bueno, no habría toda esa preocupación para el gobierno de Venezuela de que estas personas, senadores de otro país, visiten a estos presos políticos. Porque si está respetando los derechos, no habría preocupación. Nosotros estamos profundamente ofendidos, ultrajados y estamos exigiendo este funcionamiento del trato del que le comentaba de intercambio. ¿Algún pronunciamiento por parte de la presidenta Gilma Rousseff? Es decir, usted lo ha dicho, se consideran ultrajados, están profundamente indignados, oficial o no, es una representación del parlamento. ¿Por qué le cuesta tanto a la presidenta Rousseff o al gobierno pronunciarse en relación a esto? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió una nota de repudio también, pero profundamente tímida a nuestra opinión. Hay una política externa del gobierno que no se preocupa mucho por los derechos humanos, más bien por la ideología, por los asuntos ideológicos. Digamos que hay un respeto por los derechos humanos aquí en el país, pero hay una cierta manera de ignorar las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en otros países. Es una forma diferente a la que se trata en Brasil. Hay una relación profunda con esa llamada revolución bolivariana que está atacando a la prensa, que está juntando al Estado, que está tratando de sustituirlo por un régimen único. Es un desastre que estén afectando a la población, penalizándola con una supuesta guerra económica. Fue una nota, como le decía, del Ministerio de Relaciones Exteriores muy tímida. La idea es que se defienda vehementemente a esa agresión a los derechos humanos. Brasil es muy capaz de hacer esta actuación y el Parlamento tiene que continuar denunciando estas violaciones para que la República entienda que no puede pasar esto a parte del país y que todos los brasileños como tal están indignados con esta reacción. El Parlamento como tal representa a nuestro país y, claro, por el hecho de que era una misión humanitaria, una misión de derechos humanos para resguardar los derechos como tal, para que haya respeto de los atados internacionales. Bueno, quiero darle las gracias, le queremos dar las gracias a Rogerio Mariño, diputado federal del PSDB. Muchísimas gracias por atendernos y por estos minutos con nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad para mandar un gran abrazo y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que tiene el coraje de resistir y tiene la voluntad de ser libre. Estamos aquí juntos con esa lucha. Un abrazo muy grande. Gracias a usted por acompañarnos. Jairo, me quedé con esa frase, tiene el coraje de resistir y la voluntad de ser libres en relación a los venezolanos, fueron las palabras de este diputado. Antes de pasar a otro tema, ayer conversaba con José Miguel Vivanco y él decía, dejaba la duda, él decía, yo no puedo creer que teniendo Brasil el peso que tiene en la región, Venezuela vaya a tener una reacción de este tipo sin haber una conversación previa. Es decir, esta duda solo se despejaría con un pronunciamiento frontal de Yilma Rousseff, pero quizás hubo un acuerdo en dejar aterrizar el avión porque el ministro de la Defensa de Brasil creo que tuvo que intervenir en relación a esto, pero hasta ahí llegaba el compromiso. Muy seguramente, y Daniel, no me parece descabellado y mucho menos después de escuchar, no solamente con claridad, sino la profundidad de los conceptos del diputado que acabamos de entrevistar. Muy seguramente sí hubo una llamada entre el Palacio de Gobierno de Venezuela y el Palacio de Gobierno de Brasil, en el sentido de que para evitar cualquier tipo de trastorno, de manera particular con la oposición democrática en Brasil, dejaran aterrizar el avión y que llegara la comitiva representando los intereses de la democracia en América Latina por cuenta de la situación crítica que se vive en Venezuela y muy seguramente lo que van a tratar de decir es que una cantidad de personas vinculados en medio de esa teoría de la conspiración propia de la administración Maduro a ciertos sectores de la oposición que ellos mismos ordenaron afectar este tipo de visitas para mostrar una cara que no es realmente la que se vive en Venezuela. Yo creo que sí hubo una comunicación. Hay que tener en cuenta que Dilma Rousseff no iba a permitir que a ciudadanos, personas que hacen parte de su mundo político con ciudadanos, hermanos desde el punto de vista de la nacionalidad, se vieran sometidos ante esta situación. Aquí pudo darse una tragedia y muy seguramente en un tipo de visita muy similar en el futuro se puede dar estas situaciones. En esa medida yo creo que sí hay una conversación, conversación que sería cómplice, de compensación que no solamente afectaría la Carta Democrática Interamericana sino que echaría por el suelo la capacidad que tiene Brasil para garantizar mediante su política exterior el respeto a los derechos humanos. Aquí creo que también somos testigos de una de las facetas más tristes y reprochables de Brasil. Brasil ha recibido críticas desde diferentes puntos de vista por cuenta de esa mirada laxa en materia de derechos humanos. Hay que recordar que cuando nació la CERAC el presidente Lula da Silva salió directamente de México y se fue a visitar a los hermanos Castro y ese día se da el fallecimiento de uno de los líderes más importantes de la resistencia cubana que representa la democracia y representa los derechos humanos en Cuba. Y ahora esta situación yo creo que estamos en el mismo lugar un gobierno del PT que es, me parece a mí, completamente desafecto de la vigencia de los derechos humanos que es capaz de darle la espalda a gente que lucha por un país mejor y por la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!